Sigue en Guanajuato una lluvia de balas por un lado o por otro. Ahora las víctimas fueron en un taller tres hombres más en León. Marcos Hipólito tiene el reporte correspondiente. Sí, Héctor, se da ayer por la tarde una triple ejecución. Sujetos armados llegan a un taller de herrería ubicado en la colonia Piedra Azul sobre el bulevar Atotonilco, allá en León, Guanajuato, cinco y media de la tarde, con armas largas disparan contra el taller de herrería y matan al herrero como de 45 años de edad, a su hijo y a un amigo que estaba con ellos. Los vecinos dijeron haber escuchado como 20 disparos, pero ya que llegó a la autoridad, al menos 40 casquillos de arma larga, los sicarios a la fuga. El herrero, apodado el Chucky y su hijo, dentro del negocio y el cuerpo del amigo, en la entrada, sigue la violencia en Guanajuato. Yo me pregunto cuándo empezarán a disparar de regreso. La gente. En respuesta. En respuesta. En respuesta. Que llegan, ahí vienen Sorale, de cómo nos toca. Primero unas cuantas, pero pronto muchas, que resistan el ataque artero de los criminales. Fíjate que yo oí a alguien pedir arma, porque así dijeron los lebarón sobrevivientes. Dijeron que el presidente o que el ejército de este país nos dé con qué. No les hicieron caso. No, no se trata de hacerles caso que consigan las armas como las consiguen los criminales. Pues. Aquí no se cuenta con el gobierno para nada. Ni para bien, ni para mal. Eso sí. Entonces, la defensa social. Ellos hacen las cuentas nomás. La defensa social la deben hacer las comunidades organizadas. Y cada comercio amenazado debe estar listo para ser atacado en cualquier momento. Bueno, a ver. Vamos a suponer que me gusta, me cuachalanga, como decimos nosotros, la idea. Efectivamente, de tener con qué responder. Ese armamento es muy caro. Hay que aprender a utilizarlo. Tener prácticas de tiro, por lo menos, y suficientes balas. ¿Cómo resolverías esos problemas? Mira, tiene una ventaja los comercios. Están atrincherados. Quienes llegan en carritos y demás y armas largas y no sé qué, están a la vista. Los que están en el comercio están atrincherados. Pueden reforzar esa trinchera y a ver a cómo nos toca. Y además pueden poner vigías en las hosteas. Es que va a ser la única solución porque el ejército y la Guardia Nacional y la Guardia Celestial no van a hacer nada. Me sigue guachalanqueando tu idea. Pero acuérdate de un dueño de un rancho en Tamaulipas que dijo, Empleados, váyanse, yo me quedo porque ya me amenazaron con venir a tomar mi rancho y no se los voy a dejar. ¿Te acuerdas? Sí, pero era uno. ¿Y cuántos he hecho? Pues creo que cuatro o cinco. Pues ahí está. Si hubiera habido seis, siete, se echan... Se sube veinticuatro. Te doy otro ejemplo. En Puebla, acaba de ocurrir y aquí lo platicamos. Llegó un comando y se quiso llevar secuestrado al hijo del dueño de una tienda, un negocio abierto al público. Y el papá sacó un arma y mató a uno e hirió a otro. Muy bien. Y los demás corrieron. Pero el hombre que sacó el arma defendiendo a su hijo que estaba pretendiendo ser secuestrado, amaneció en la cárcel. No importa. Eso es mejor que amanecer muerto. Por cierto, lo dejaron libre después cuando ya lo habían sentenciado a un año de cárcel. Sí, sí, sí. Son como aliados de los criminales. Creo que sí. Pero hay que enfrentarlos. Bueno, pues... En el momento en que la gente en camiones, en todos lugares, empiece a disparar de regreso, van a ver cómo se acaba eso. ¿A dónde paso por mi mauser, mi metralleta, mi cuerno de chivo? ¿Al fin que yo ya tengo poco que perder? Pues hay mercado. Claramente hay mercado y sobrante. Porque ahí los dejan abandonados y se van. Y si a mí me acaban de recomendar que besos y abrazos... No, 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 pero eso es un delirio. De veras, no, 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 no puede suceder. Como va la cosa, ese no va a ser el destino. Bueno, pues siguen apareciendo víctimas. Claro, indefensas. Entonces, ¿qué se va a hacer si la situación está muy difícil para como tú la recomiendas? Y para ponernos de acuerdo todos. Hay que ponerse de acuerdo todos, en eso estoy de acuerdo. Pero eso de que entren a tu casa, fuercen la cerradura, la rompan, rompan la puerta interior y te llegan y te matan, ya no puede ser. ¿Por qué? Porque van a estar prevenidos. Mira, en Michoacán casi me tocó verlo, porque yo tengo parientes en gran número en Michoacán y los visito frecuentemente. Ahí empezó porque llegaban y se llevaban lo de la cosecha, o se apoderaban de territorios sembrados y extorsionaban y secuestraban. Y de repente llegaron un día diciendo, oye, hoy no queremos secuestrar ni apoderarnos de tu sembradío. Mañana vengo por tus hijas y tu esposa. Ahí las tienes listas, ¿eh? Entonces fueron a adquirir armas y a agruparse y a formar un frente de defensa civil, pero armado. Claro. ¿Y qué pasó? ¿En qué terminó? Bueno, en que interviene el gobierno aliado natural de los criminales y les impide esta labor de defensa social. ¿En defensa propia? Sí, defensa propia. La sociedad se defiende de agresiones de ese tipo. Y el gobierno, entre temores y derechos civiles y alianzas con los criminales, lo impide. He estado yendo de principio a fin esto. Lo dicen en serio. Una cosa es pensar y otra cosa es ya actuar. Actuar que además esto es imposible. Hay que hacer, hay que balear, hay que matar. Lo están diciendo en serio. El gobierno aliado de los criminales, ¿de dónde salen estos conceptos? Bueno, hay muchos casos en que sí es. En esos muchos casos ya son la generalidad que es aliado de los criminales. No, pero lo que no puedes seguir es la indefensión de estas personas que mueren todos los días. Estoy hablando de que dices el gobierno aliado de los criminales. Si hay alguna... No todo, no todo. El gobierno de Yucatán no está aliado con los criminales de aquí de Guanajuato. Bueno, simplemente no estoy de acuerdo. Desde que se empezó a decir esto hasta el final, que Tecoachalanga, a mí no me gusta nada esta situación. Bueno, existe una figura que se denomina en defensa de su honor, de sus propiedades, de la vida de sus familiares y su propia existencia. Y te eximen de responsabilidad cuando ocurre así. Hay un libro magnífico de Gustavo León que se llama La defensa social. Y una de las posibilidades que dice es que las aldeas aisladas rodeadas de bandidos deben armarse para defenderse de los ataques cotidianos de los bandidos. Las aldeas aisladas, y lo dice un autor, es México. Son ciento, casi ciento treinta millones de habitantes. Somos gente que valora la sangre. La sangre derramada es algo terrible. Cuando uno ve la sangre derramada de un perrito al que atropelló un animal hasta el apetito se quita ese día. Entonces no puede uno en frío estar hablando de balas por un lado, balas por otro, y luego haciendo del gobierno aliado de los criminales. Los mecánicos que estaban en su taller trabajando con un amigo, y entran y los matan a todos. Y se van y nunca más se supongan. ¿Sabes tú por qué los hayan matado? Cualquiera la razón. Lo más seguro es que resistieron la extorsión. Lo más seguro, fíjate lo que dices, son razones que no tienen peso ninguno. Hablamos de la doxa. Para mí, esto, lo más seguro, es que uno puede inferir que hay esto. Esas razones no son científicas. Y si no hay una razón científica, pues es plática de café y es plática de puntadas. Bueno. Bueno.